hoja de ruta de harmony always 3.0 revelada y se espera que el mate 50 sea el primer dispositivo a probarlo a fines de octubre del año pasado en la huawei developer conference 2021 together huawei anunció una nueva generación del sistema harmony el harmony always 3.0 en torno a la arquitectura del sistema super terminal desarrollo de implementación multi terminal de los tres valores centrales de innovación continua trayendo una actualización integral de las capacidades del sistema y herramientas de desarrollo recientemente según el informe la versión beta pública de harmony always 3.0 comenzará en mayo pero no habrá muchos lugares para los probadores changan digital su dijo que el sistema de desarrollo huawei harmony always 3.0 se ha determinado el tiempo de lanzamiento a partir de la hoja de ruta de las versiones de harmony always 3.0 anunciadas en el concurso de innovación para desarrolladores que presentó la gran versión del sistema huawei harmony always 3.0 y el código abierto harmony open harmony 3.1 para dispositivos de grado móvil estarán disponibles en septiembre también enfatizó que la hoja de ruta anterior es ahora la oficial de llegada de estas actualizaciones además los cambios en la interfaz de usuario de harmony always 3.0 aún no son muy grandes pero la lógica de interacción y la experiencia se han mejorado nuevamente en la interacción distribuida la conexión es más rápida al mismo tiempo el rendimiento compartido de múltiples dispositivos también es más estable la fuente dijo que en julio puede estar seguro de que vendrá la serie huawei mate 50 por lo que se puede determinar el debut de la serie mate 50 con harmony always 3.0 según informes anteriores la serie huawei mate 50 lanzará la versión snapdragon 8 gen 1 4g con la cámara mejorada en comparación con la serie p50 se entiende que hasta el momento el sistema harmony always ha desarrollado más de 300 millones de usuarios de los cuales la cantidad de dispositivos huawei equipado con harmony always supera los 220 millones incluidos teléfonos móviles televisores parlantes relojes entre otros esto es todo por esta info gracias por acompañarnos no se vayan sin dejar esa fuerza al canal y nos vemos en un próximo vídeo pronto